¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, los residentes de la ciudad de Miami intentan evitar a última hora el Gran Premio Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, diversos habitantes de la ciudad estadounidense presentaron una demanda para intentar evitar la disputa a la competencia prevista para principios del siguiente mes de mayo. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la Fórmula 1 tiene bastantes esperanzas puestas en el Gran Premio Miami. Con firmada ya la renovación del circuito de Austin hasta la temporada 2026 y con el retorno del Gran Circo a la Vegas asegurado a partir del año 2023 con una carrera urbana en el área metropolitana de Strip, nocturna y en día sábado. El protagonismo queda ya para la mítica ciudad de Florida que va a recibir por primera vez a la categoría reina del automovilismo mundial de cara al siguiente mes de mayo. El partido el fin de semana de cara al fin de semana del 6 al 8 con una competencia urbana alrededor del Hard Rock Stadium que es la sede oficial del equipo de fútbol de fútbol americano Miami Dolphins. Aunque algunos vecinos locales no están por la labor de que la carrera vaya a tener lugar. Bueno, y es que según informó el medio el medio local Miami Herald diversos residentes de la diversos residentes de la zona Miami Gardens liderado por la ex comisionada del condado Miami Dade presentaron una demanda para intentar evitar la disputa del evento. La razón de este rechazo es la contaminación acústica que va a provocar la fórmula 1 con su llegada, algo que los vecinos tachan de intolerable. Según los demandantes, la carrera causaría graves trastornos y daños físicos a los residentes de Miami Gardens. Eso fue lo que se había comentado. Pese a que estos residentes llevan bastante tiempo lanzando este tipo de quejas, llama poderosamente la atención que la demanda haya sido tan poco margen de maniobra. Habrá con todo planeado de cara al nuevo trazado como lo enseñaron los promotores a través de una animación hace algunos días e incluso en una etapa donde ya estaba pintado, donde se están pintando los pianos de este circuito urbano como se mostró la reciente semana. De hecho, el juez encargado de valorar la demanda, Alan Fine, llegó a expresar su frustración por verse obligado a tomar una decisión al respecto con un tiempo bastante limitado a tres semanas de que la fórmula 1 desembarque en esta ciudad una vez se dispute el gran premio de Emilia Romagna para el siguiente fin de semana y luego de una semana de parón. Bueno, aunque los vecinos están alegando por diversos datos que les podría dar la razón, como una prevista de que podrían llegar a darse ruido de casi 100 decibelios en los hogares situados a apenas 4 kilómetros del trazado durante el gran premio, en los promotores de la carrera ya existe relativa tranquilidad, sin embargo, no es menos cierto de que el gran premio está a la espera de que la ciudad le conceda todavía el permiso para disputar eventos especiales. Bueno, esto fue lo que dijo el juez Fine, sin embargo, los demandantes respondieron alegando que no es necesario esperar a dicho permiso en búsqueda de una respuesta lo más rápida posible. Numerosos tribunales, antes que yo, han resistido la tentación de actuar sobre algo que aún no ha sido emitido. No debería esperar a ver si la ciudad emite el permiso para eventos especiales, estamos en este estado de limbo antes de la emisión del permiso. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.